Bueno, ¿en qué consistirán los premios de este concurso de Más Allá de la Discapacidad? La verdad es que estamos muy contentos. Fue una convocatoria que se hizo con pacientes del CRIC, en el cual votaron pacientes del CRIC, así como personal del CRIC, por un paciente muy destacado en el que ha dado mucho a sus compañeros, al paciente. Y bueno, por supuesto que el concurso no hubiera podido ser lo que fue, gracias a la participación de IVE, creo que nos hizo favor de hacer un concierto. También quiero agradecer al Maestro Flores, porque se juntaron estas dos instancias para la casa, los participantes no sabían cuál era el premio, entonces bueno, por supuesto que hoy a la hora de que se vieron cuáles eran sus premios, fue un día de fiesta para todos. Ellos nos enseñan con su ejemplo que nada es imposible, nos transmiten nada más que amor, que yo creo que es lo que más necesitamos en estos tiempos, y hay que reconocerle a la gente eso que transmite, y por supuesto que lo hacemos a través de estos concursos. ¿Tendrían la contabilidad de los votos? ¿Ve que eran personajes que tenían que tener, perdón, personas que tenían que tener votos? ¿Una votación? Nosotros sí que fue una votación interna entre pacientes y gente que trabaja en el CRIC, personal del CRIC, y todos llegaron a la conclusión de que estos dos son los ganadores. Y por ejemplo, la petición esta tan particular de querer ser parte de la familia CRIC, porque él decía que era su familia y era su hogar aquí. A ver, eso es bien importante, transmitir un hogar, transmitir cariño, transmitir, aparte de la atención física que se da en el CRIC, que el personal transmita eso, es bien importante, nos motiva y se ha resultado, nos enorgullece que nuestro personal pueda transmitir lo que realmente creemos, que son los valores, el respeto y el amor hacia la gente. Hoy por eso quise hacer una mención específica del personal del CRIC, porque lo escuchamos muy constantemente, el cariño y el amor que se transmite a través del personal es muy importante. ¿Que habría posibilidad de que pudiera estar participando en el CRIC, muchacho? Rafael. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo ya se lo dije públicamente, voy a ver de qué manera. Podemos hacer a lo mejor una plaza por honorarios o ver de qué manera, pero es bien importante seguir motivando a la gente a que sí se puede. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.